Eso fue este medio ambiente, ya que el medio ambiente se está destruyendo por nosotros mismos. Pero mire que es envergüenzado, no lo sabemos valorar. ¿Cómo es su nombre? Samuel Antonio Villalgruza. Ese basudero hace mucho que nosotros lo estamos por quitar de ahí. Porque ya van unas cuantas veces que le dan candela. Mire, gusta que usted entre a esa casa mía para que usted vea más olor que ahí hay. De ese basudero quemado que hay ahí. Que no hay que entren al baño ni nada, yo tengo un niño durmiendo ahí. Entonces, entre a las habitaciones para que usted vea el mal olor que sale de esas habitaciones. ¿Cómo es su nombre? Juana Evangelista Rodríguez. ¿Y usted qué tiene que decir sobre esto? Ah, no, que no quiten sabrosero, que nos está haciendo mucho efecto ahí. El humo nos está matando a nosotros. Ya no aguantamos más. Que no se va a decir que se haga algo por nosotros aquí. ¿Cómo es su nombre? Eladia Rodríguez. Después del ayuntamiento que vinieron, los que recogen basura, que hicieron. La directora le dijo que no, que no la quemaran y que no quemaran. ¿Cómo es tu nombre? María Isabel, este es el nombre. Yo a las 7 y 12 llegué a mi centro y ya cuando yo regresaba encontré esa humarena. Es decir, no sé quiénes la dijeron porque esa es una problemática que nos está afectando como centro educativo. Ahí vienen ratas, muchos insectos. Pero ustedes como bien saben que eso hace daño a la salud. Le hacemos un llamado al síndico para ver si él nos puede quitar esa parte de ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.